Hoy preparamos estas bonitas y deliciosas galletas de avena para niños Los ingredientes que necesitamos son harina, copos de avena, mantequilla, azúcar, azúcar moreno, un huevo, canela molida, vainilla y bicarbonato Lo primero que vamos a hacer es mezclar la harina junto con la canela y el bicarbonato y una vez lo tengamos mezclado lo reservamos Por otro lado nuestra Kamix vamos a mezclar los azúcares junto con la mantequilla a temperatura ambiente y vamos a batir hasta que consigamos una cremita Cuando hayamos conseguido una cremita bajamos la velocidad y vamos a añadir el huevo y la vainilla Y cuando veamos que están integrados vamos a ir añadiendo poco a poco la mezcla de harina y canela que habíamos reservado Una vez la hayamos incorporado por completo vamos a subir la velocidad de nuestra Kamix Para finalizar volvemos a bajar la velocidad y vamos a añadir los copos de avena Y seguiremos batiendo hasta conseguir una masa Cuando veáis que podéis hacer una bolita como la que voy a hacer yo ahora ya tendremos la masa lista Así que ahora la hemos puesto dentro de un cuenco y la vamos a dejar en la nevera una media horita para que coja temperatura Y ahora vamos ya con el montaje de nuestro osito Lo primero que vamos a hacer es hacer una bola grande de aproximadamente unos 50 gramos Dos bolas medianas de aproximadamente 10 gramos Y una bola pequeñita de unos 5 gramos Ahora preparamos un poco de azúcar y unos cacahuetes bañados en chocolate y vamos con el montaje Así que cogemos una bola grande y con ayuda de un vaso la aplastamos A continuación cogemos las dos bolitas medianas y hacemos exactamente lo mismo Y ahora cogemos la bola pequeñita, la rebozamos en azúcar y la ponemos en el centro a modo de nariz Y haremos lo mismo con todas las galletas Una vez las tengamos las horneamos 10 minutos a 190 grados Y ahora vamos a ponerles los ojos y la nariz Esto debemos hacerlo cuando la galleta aún está calentita Ya que si no se nos romperá toda la galleta Y ya tenemos listas estas bonitas galletas No olvides suscribiros a mi canal, darle al like y comentar Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!